Como están todas, hoy día vamos a trabajar con el elefante. A la vez que decoramos la casa, vamos a ver qué protección y qué nos trae el elefante. El elefante, para la buena suerte, simboliza la protección y la fuerza para el hogar. Si viene la trompa hacia arriba, estará representando la prosperidad, la buena suerte, la abundancia y la victoria. También es un guardián y protector del hogar. Ayuda a mantener el dinero dentro de la casa. Para traer fortuna al hogar, se puede colocar un billete enrollado en la trompa. Según el Feng Shui, trae el dinero. ¿Cómo se debe colocar el elefante? Siempre el trasero del elefante mirando la puerta. Y la trompa hacia adentro. O sea, entra el dinero en mi casa. Si lo pongo al revés, se va el dinero. El elefante en el dormitorio ocupa un papel principal e importante, sobre todo para las parejas. Ponerlo en la mesita de noche demuestra el amor, la fidelidad. Y si eres recién casado o quieren tener bebés, la fertilidad. Entonces, a poner el elefante en el dormitorio. Si el elefante lo colocamos en la oficina, en tu estudio, ¿qué va a pasar? Va a traer y va a mejorar la productividad laboral. Entrará la abundancia. Vendrá el dinero. Así que pon un elefante en tu oficina, en tu lugar de trabajo o en tu estudio. Si colocamos un elefante con su familia en el hogar, la sala, el comedor, la entrada de la casa, vamos a fomentar la unión familiar, la fortaleza de la familia. Si quieres que tu hogar esté fortalecido, que haya unión familiar, pon la familia de elefantes a la entrada de tu casa o en la sala. Espero que les haya gustado. Existen muchas maneras de decorar la casa, protegerla y traer abundancia. En estos días vamos a estar conociendo muchos secretos para que tu casa tenga una buena energía, una bonita energía y a la vez esté decorada. Nos vemos. Cuídense.